Esta es otra loca, pero esta es más interesante. Esta enamorada está de Medina, no para hablar de su novia. Yo creo que si sufriríamos su amor, estaría totalmente de acuerdo. La pasión es una línea de emoción mental que llevamos desde la civilización. No, ya que los casos más característicos de pasión se vieran en la antigüedad, como por ejemplo con Ero, Mirra, Fede o de Ami. Ah, pero eso es de que ya estamos civilizados, yo me fui a la época primitiva. Ay, sabrá Dios lo que pasaba en esa época, de la que no tenemos ni testimonios ni documentos. Lo que es indudable es que sufrir tanto por amor es uno de los privilegios más tristes de la humanidad. Es un signo de nobleza y a la vez de castigo. Vamos a ver a la muchacha. Vamos a ver, ¿de cuánto se está bien? Una formadora familia, que tengo que trabajar para comer. Yo casi de piano, pero no lo consigo. La nube Cecilia, al final de la escena en la que ella solicitaba lo que ella negaba, dominando todo el torrente de su voluntad rendida. Se volvió a exclamar en tono despreciativo. Tú no eres nadie, eres más fría que el aire. Con su azoramiento y todo, la frasecilla acusadora se clavó como bala bien dirigida dentro del espíritu de la muchacha. Y allí quedó, engendrando un convencimiento profundo. Ella era seguramente aire nomás, lo repetía todas horas. ¿Se recuperará? Bueno, primero habría que hacer un estudio, a verla. Doctora, le he buscado por todo el recinto. ¿De qué se recuperará? No, la experiencia me ha demostrado que estas locuras de agua mansa, apacible y sonriente, se agarran y no se van. No le temo a las grandes locuras del aire, sino a las sonrientes, a las poéticas y a las filas. Por eso lo hemos llamado la locura del aire. Como la de Celia. Después de estas palabras de mal agüero, los médicos la guiaron a donde se encontraba la loca del aire. Cecilia estaba apoyada mirando a través de la reja, con ansia infinita, el espacio azul del cielo y el espacio verde del jardín. Era una muchacha desgadita y pálida. Sus facciones aniñadas, menudas, serían bonitas si las animasen a la alegría y la salud. Pero es cierto que hay muy pocas locas hermosas. Y Cecilia no era el sino por la excepción realmente divina de sus grandes ojos negros cercados de ligores azures y entrojecidos por el llanto cuando respondió a las preguntas. Va a venir, va a venir a verme. Me quiero morir. Y yo la verdad no sé decir lo que la quiero. Pero ¿saben lo malo? Que cuando venga a verme no me va a encontrar. Porque yo aquí donde ustedes me ven no soy nada, no soy nadie. Soy más fría que el aire. Y como soy eso, aire no tengo cuerpo. Y como no tengo cuerpos, no he podido obedecerla. ¿Se puede obedecer con algo que no se tiene? ¿Verdad que no? Yo soy aire tan solamente. Que no me creen. Si no fuese por esa reja, verían que es verdad que soy aire. Y el día en que yo quiera, por eso él le lo dijo. Y ella nunca miente. ¿Saben cuando me lo dijo por primera vez? El día que fuimos a dar un paseo por las orillas del río. A las delicias. Y ella quiso estrecharme. Pero no pudo. Porque soy aire. Comentó estas declaraciones en una carcajada súbita. Infantil. Salerían del patio previo ofrecimiento de avisar a la novia. Si la encontraba. De que su amiga le creaba con impatiencia. Y fue una semana después, a los humos, cuando salió una noticia en los periódicos. Llevaba este epígrafe. Suceso novelesco. Novelesco. Vital. Querían decir. Porque la vida es la grande y eterna noveladora. Aprovechando quizá un descuido de los encargados de su custodia, presa de un vértigo y aferrada a la idea de que era aire, Cecilia trepó hasta la aldea de uno de los apagallones. Se puso de pie en el alero y, exhalando un grito de placer, se arrojó al espacio. Aún alentó y vivió angustiosamente dos días. El conocimiento no lo recobró. Su última sensación fue la de ver el aire, de confundirse con él y de absorber en él el filtro de la muerte. ¡Suscríbete al canal! En el cual está extrañando miel de una manera muy... Muy... ¿Muy qué? ¿Muy qué? Porque te estás muriendo. A ver. Muy interesante de ver. ¡Se mieren!